Atención, atención, es jueves, día de estrenos, día de cine, 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 más cine para Gaby Radich en el día de hoy, desde Venecia hasta la Argentina. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes, ¿cómo va todo? Muy bien, muy buenas tardes, es un día con muy buenas noticias, en este caso en el mundo de los espectáculos, y hay mucho para ver. Vamos a comenzar entonces con la renovación de la pantalla de Cineart en televisión y en Cineart Play a partir de mañana. Estamos hablando de Caracol, la película de Saula Benavente con el protagónico de Agustina Muñoz, Dominique Zandá, Solita Silveira, un gran equipo para contar y meterse en el misterio que ocurre cuando alguien quiere develar, no sé si hay que revelarlos o no, los misterios y los secretos de quien ya murió. Bueno, ahí va a la búsqueda de la historia o los misterios de su padre, un gran trabajo, como siempre, de Agustina Muñoz, que es una gran intérprete de nuestro país. Nos vamos a otro de los estrenos, esto es Experiencia Cumbre, esto es una película que se mete la mendocina Magalibug junto con el italiano Federico Falumbo, ese es el apellido del otro de los partícipes de esta Experiencia Cumbre, que muestra lo que ocurre, también hay misterios aquí, los que van desde estar investigando mucho de la base a la cumbre de la Concagua, allí con la cordillera de los Andes, mucho de experiencia interna y por los senderos de las montañas. Y nos vamos a el gran estreno de la semana en el cine después de cinco años. Volvió Perrone con Corsario, un poema de Perrone. Y Corsario, que es una celebración del mayor creador para mí del cine independiente de Buenos Aires, el hombre de Itusa Ingo, Raúl Perrone, vuelve después de cinco años con esta película, que es muy particular porque se hizo construir, se hizo armar un estenopo, filmó con esta manera tan original del cine, tanto de los orígenes del cine, filmar prácticamente sin equipo, con el espíritu de Pierpaolo Pasolini. Miren lo que es ese actor, es una maravilla, es un Pasolini suelto en Itusa Ingo, en la calle Itusa Ingo, buscando, haciendo un casting con sus muchachos, todo lo que tiene que ver con la iconografía del mundo de Pasolini, y con la poesía por allí de Dylan Thomas y de Berlín, es poesía y cine, maravilla pura, bienvenido. Qué lindo poder verlo en algún momento esto en pantalla grande, pero bueno, por ahora lo tenemos a ensinear y bien que lo disfrutamos, al gran Perrone, que ya se volvió, se sumó a la cartelera. Nos vamos a Venecia ahora sí, porque comenzó el Festival de Cine. Este se está realizando con muy pocas figuras, con protocolos, con homenajes. Cate Blanchett es la presidenta del jurado de esta edición de La Maestra, y esta otra mujer importante de la actuación, como es Childa Swinton, recibió el León de Oro honorífico, y está en estos días también presentando el corto que hizo con Almodóvar, media hora para La Voz Humana. Almodóvar también otro de los personajes fuertes en esta edición de Venecia, que no tiene presencia argentina. Pero la vemos ahí a Childa Swinton, quien levantó su León de Oro y le dedicó también el premio a Chad Bozeman, el recientemente fallecido protagonista de la película Pantera Negra, al grito de Wakanda. Gaby, y nos enteramos por vos que Abel Pinto se está atravesando una de las etapas más felices de su vida, no solamente por la música, sino también por otra muy buena noticia, que ya casi es efectiva. A ver, está ahí, ahí por nacer. Quiere que llegue ya, eso es lo que dice y lo comparte a través de este video. Abel Pinto se está a punto de ser papá, se agranda la familia, no puede más de esa alegría y esa sonrisa con la cual comparte lo que le está pasando, bueno, como lo hace con este video, filmado en su propia casa, con Augusta Fett dirigiendo con todo el protocolo a distancia, y él haciendo un juego. El video es muy particular, porque tiene Piedra Libre, que es una canción hermosa que acaba de darse a conocer en las últimas horas, nos muestra en el videoclip a Abel Pintos jugando a descubrir, a encontrarse con ese regalo que le da la vida, entre juguetes, la verdad que, bueno, pues... ...todo su casa histriónica para dar vueltas por toda su casa esperando encontrarse con una alegría en la cara que realmente acompaña la bella canción. Y ahí está, entre poesías, entre juguetitos y con el amor inmenso de una familia que se agranda, nosotros lo compartimos con ustedes, es un hermoso video que lo hizo también con Augusta Fett, quien lo dirigió en el hechizo. Piedra Libre, entonces, lo nuevo de Abel Pintos, hermosísima canción.